Hola, ¿qué tal? Gente y amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Soy David Vargas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el curso de Electrocardiograma y hacemos un repaso rápido en 30 segundos de lo que vimos en el anterior capítulo. Vimos cómo se formaba el sistema hexaxial, cómo se formaban las derivaciones del plano frontal en cada angulación y todo eso. También vimos cómo se formaba el sistema precordial, ¿sí? Todas estas y qué parte del corazón veían. Lo más importante que nunca debo olvidarme es lo siguiente, que va a haber derivaciones que me van a mostrar que caras del corazón, por ejemplo, la cara inferior la veré con estas, la cara lateral la veré con estas y estas y la cara anterior septal la veré con estas derivaciones. Bien, eso es importante porque, por ejemplo, si encuentro una alteración en esta derivación, definitivamente tengo que buscar como si fuera un bloque para estudiar el corazón las otras derivaciones contiguas, ¿no? Lo mismo si veo una alteración acá, seguramente me fijará este, me fijaré este y este. Ok, de acá ahora vamos a partir a entender cómo se forman las ondas del electrocardiograma y por qué son distintas en cada derivación. Y por eso hoy en este capítulo hablamos de vectores cardíacos. Además vamos a hablar de todos estos tópicos, pero lo detallamos adelante. Ya David deja de hablar y comienza con el maldito video. Bien, ¿qué te van a preguntar de este tema? Sí, vamos a tratar de resumir todo el tema en esta diapositiva, pero además vamos a ordenar los conocimientos para que esto sea fácil de recordar y te voy a dar las preguntas de examen más claves de este tema. Bien, primero que tenemos ondas, ¿sí? En algunas derivaciones que sí se parecen, ¿sí? Que no se parecen a otras. Por ejemplo, acá está arriba y acá está abajo prácticamente al revés. O acá está para arriba y acá está prácticamente al revés, ¿sí? El por qué, el cuándo, el dónde y el cómo te lo explico en este video un poquito más adelante. Pero lo primero que te tienes que llevar es lo siguiente. Todo el electrocardiograma, el P, el QRS y el T, va a variar depende de la derivación que yo estudie, ¿ok? Lo segundo, que cuando el corazón se activa, siempre se activa de aurícula a ventrículo. Y cuando se activa la aurícula, este nos da dos vectores auriculares, de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. Y la resultante viene a ser este, que viene a ser el vector de la onda P. Y mis amigos, ese es el vector que se va a transcribir acá en el electrocardiograma, ¿sí? Ok. Cuando se activan los ventrículos, después de que se han activado las aurículas, les toca a los ventrículos, estos se activan por tres vectores. Bien. Y estos tres vectores, sí amigos, van a ser los vectores que se van a transcribir como el famoso complejo Q, R y S. ¿Ok? Bueno, dicho eso, mis queridos amigos, pero antes quiero comentarte que ya salió la guía de prácticas de todo el módulo de fundamentos. Y te pido que te puedas descargar y puedas empezar a resolver y responder las preguntas, que son preguntas frecuentes de examen, ¿sí? Y si no puedes descargártelo, no te preocupes. Yo en un siguiente video voy a responder cada una de estas preguntas y vas a tener la información. Así es que no hay excusas para no aprender electrocardiograma. ¿Qué te llama la atención de este electro? Bien, chicos, como siempre tenemos que ver, repasar, ver y repasar, porque es la única forma de aprender electrocardiograma. Así que tú puedes pausar el video en cualquier momento y ponerte a analizar a detalle los electrocardiogramas. Ok, David, no la sé. Te pongo un electro normal, te pido que hagas énfasis en B2, en 2 y en 3, ¿sí? Y en ABL, ¿sí? Cosas que no se te pueden saltar de la vista, que llaman la atención, sí o sí. Si lograste ver esto, excelente. Creo que era una de las cosas que sí o sí teníamos que ver. Prácticamente está las ondas al revés, están para arriba y tienen como doble onda, ¿no? Ok. También acá en B1 está prácticamente al revés. Si lograste ver eso, no importa si no has visto esto, no importa si no has visto eso. Eso era lo que llamaba la atención. Esto, mis queridos amigos, ¿qué es? Es un patrón de un electrocardiograma de un paciente con bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? En patología te lo explico a detalle. Bien, entonces acá, ¿cuál es el mensaje? Cada onda que se va a formar en el electrocardiograma es un vector. O sea, que acá, ¿cómo estarían? Los vectores estarían alterados, para que me entiendas, ¿no? Por eso es la importancia de saber los vectores en electrocardiograma. Entonces, conviene preguntarnos, ¿qué es un vector? Y para respondernos a esta pregunta, tenemos que estudiar la actividad y la activación eléctrica del corazón. Dijimos que primero se activa, ¿quién? La aurícula. Por lo tanto, cada miocardiosito se va a despolarizar y fíjate, cada miocardiosito nos va a dar una dirección, un sentido, nos va a formar un vector de ese propio miocardiosito. Bueno, lo mismo va a pasar con los miocardiositos del ventrículo. Cada miocardiosito se activa y cada miocardiosito nos da una dirección, un sentido. En otras palabras, esto parece un poco caótico, porque si yo pongo ahora una derivación, ¿qué voy a registrar? Acá tengo una punta, acá tengo una cola, acá tengo un vector transversal, o sea, no voy a poder registrar todo, parece muy caótico. Lo mismo va a pasar con esta derivación, con esta otra derivación. Pero eso se puede solucionar con lo siguiente. Fíjate que el corazón, dijimos que es un sin sitio, o sea, que todo el corazón actúa como si fuera solo una célula. Y por lo tanto, nosotros podemos tener un vector final resultante, que va a ser, ¿qué? La suma de toda la actividad eléctrica, cardíaca y del potencial eléctrico que generan el flujo de corriente, ¿sí? Ese es un vector. Ok, este vector, por lo tanto, va a tener un polo positivo y un polo negativo. Mucha atención, la cabeza siempre es la parte positiva y la cola siempre es la parte negativa. Y este autor, por ejemplo, dijo, el vector que es un segmento de recta, recta, que representa la dirección, o sea, que hay vectores que van a mirar para atrás, mirar para la derecha, para la izquierda, ¿sí? La magnitud, hay vectores que son grandes, hay vectores que son chiquitos, que también así se van a registrar en el electrocardiograma, ¿sí? La longitud, la polaridad y el sentido de la actividad eléctrica, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en este video. Bien, ahora, fíjate, si yo, por ejemplo, con esta derivación veo la punta, seguramente voy a tener una deflexión positiva, ¿sí? Porque estoy viendo de forma positiva. Y en el electrocardiograma dijimos, todo lo que está arriba de la línea es eléctrica, es un registro positivo, ¿ok? Bueno, pero si yo estoy viendo a este vector de la cola, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver? Obviamente, estoy viendo la cola y dijimos que todo lo que se ve negativo sea deflexionar en este sentido, para abajo, ¿bien? Y este vector, entonces, ¿qué verá? Fíjate, vio primero que el inicio de la cabeza del vector mientras se formaba y después terminó viendo la cola. En otras palabras, este vio para arriba y para abajo, esta doble deflexión de las ondas, ¿bien? Ok, entonces ahora hablemos de la activación eléctrica cardíaca normal de la aurícula, ¿bien? ¿Cómo comienza esto? Esta activación de la aurícula comienza en el nodo sinusal, viajan por los haces internodales y terminan activando las aurículas y matando a Freezer. No, mentira. Bueno, ¿cómo se forman los vectores entonces de la onda P? ¿Qué dijimos? Comienza acá en el nodo sinusal y ahora los miocardiocitos, porque dijimos que el sistema de conducción no se registra en el electrocardiograma, sino los miocardiocitos, por eso siempre decimos que la onda P, ¿qué es? Es la despolarización auricular. Entonces, cuando los miocardiocitos se despolaricen, ¿qué quiere decir que cambia la polaridad de menos 90 a más 30? Nos va a dar un registro electrocardiográfico. ¿Quién se activa primero? La aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Eso es muy lógico, chicos, porque si el sistema cardionector está con más cercanía acá en la aurícula derecha, seguramente este se va a terminar activando primero y después la aurícula izquierda. Pero la diferencia son milisegundos que casi ni se notan. Ok. Entonces, si yo pongo acá un electrodo, una derivación, y por si acaso, fíjense que estamos tomando siempre en cuenta la derivación 2, porque prácticamente es la derivación que ve el eje del corazón, ¿no? Si tú das cuenta, lo ve directamente el corazón en toda su magnitud. Bien. En esta derivación 2, ¿qué es lo que yo voy a registrar? La activación auricular me da un vector de la aurícula derecha. Fíjate, de este vector, ¿qué es lo que yo veo con esta derivación? Veo la cabeza y después la cola. Por lo tanto, mi deflexión, ¿cómo va a ser? Positiva, ¿sí? Exactamente. Ok. Luego se forma el vector de la aurícula izquierda. Acá, ¿qué es lo que veo? Primero vi que se formaba, ¿quién? La cabeza y después se formaba la cola. Entonces, la deflexión va a ser positiva. ¿Qué dijimos? Que cuando estos dos nos van a dar una resultante, por lo tanto, tendré un vector de la onda P y ese es el vector que está ahí transcrito en el electrocardiograma. Deflexión positiva. ¿Por qué? Lo que estoy viendo que es la cabeza y después estoy viendo la cola. Ok. Bueno, acá un concepto que quiero que se les quede para más adelante porque nos puede traer confusión, pero por el momento necesitamos memorizarlo nada más. La despolarización y por lo tanto la formación del vector siempre va de endocardio a epicardio. Ok. Esa idea grábensela. Bien, fíjate acá. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si este paciente tiene un crecimiento auricular, una hipertrofia auricular izquierda? Entonces, el vector de la aurícula izquierda va a crecer. Miren qué sucede acá. El vector creció y la deflexión también aumentó, creció y eso nos va a deformar la onda P y eso lo vamos a ver en patología. Pero fíjense lo importante de saber vectores para empezar a deducir patología. Ok. ¿Cómo es la activación eléctrica cardíaca de la onda P en todas las derivaciones? Y para eso vamos a comenzar con el sistema hexaxial. Tenemos los dos vectores, tenemos el vector resultante. ¿Cómo se va a ver eso en la derivación 1? Y lo único que yo tengo que preguntarme aquí, amigos, ¿qué es? ¿Mi derivación qué es lo que ve de este vector? ¿Sí? Bien, fíjense. Cuando el vector se está formando, la punta seguramente va a ser vista por la derivación 1. Por lo tanto, en 1, la onda P, ¿cómo es? Positiva, porque veo la cabeza. Y lo siguiente va a ser simplemente deducción. En la derivación 2 seguramente va a ser positiva, porque prácticamente estoy viendo la cabeza y después la cola. En ABL, ¿cómo crees que sea? Obviamente va a ser positivo. En 3, tú dirás, en 3, David, yo estoy viendo que un poquito de la cabeza y un poquito de la cola. O sea, en 3 seguramente la derivación va a ser P positiva. Sí, pero a veces puede haber una derivación, una deflexión negativa, porque a veces si está muy desviada la onda, te puede mostrar una P negativa. Pero por lo general, lo normal es que siempre sean P positivas. En ABL, ¿cómo va a ser? Casi lo mismo que en 3, porque estoy viendo prácticamente el cuerpo del vector, ¿no? Entonces estoy, fíjense, registrando siempre va a ser una P, registrando primero el inicio de la cabeza del vector y después la cola. Y si es que no estoy viendo eso, voy a terminar viendo la cola y se va a dar esta deflexión negativa. Pero por lo general, P siempre positiva en las derivaciones del plano coronal, excepto en esta. ¿Por qué? Es lógico. ABL que mira, mira la cola del vector. Por lo tanto, va a haber una deflexión negativa. Bien. Ok. En las derivaciones del plano precordial sucede algo similar, los dos vectores y el vector resultante. La derivación B1, ¿qué es lo que ve? Tú dirás, ah, acá se forma el vector, primero aparece la punta y después la cola. Y este es un ejemplo claro de lo que vimos hace un rato, ¿no? Primero veo la cabeza y después la cola. Doble deflexión, ¿sí? Bien. En la derivación 2 puede ser que se vea así, ¿sí? Si tú te das cuenta, estoy viendo prácticamente igual el cuerpo del vector. Pero, pero cuando se está formando el vector, primero pasa la cabeza, B2 ve la cabeza y por lo tanto se ve positiva, pero puede verse así. Ya, pero de este B3 va a ser siempre P positiva, B4 P positiva, B5 va a ser P positiva y B6 va a terminar siendo P positiva porque todas estas, ¿qué ven? La cabeza del vector. ¿Ok? Bueno, a ver, ahora vamos a poner un poco de práctica de lo que acabamos de aprender. Así que te pido que hagas énfasis en las ondas P. ¿Qué te llama la atención de este electrocardiograma? Bien. Mira las ondas P. Te pongo un electrocardiograma normal, ¿sí? Te voy a pedir que hagas énfasis en que B1, en B2 y obviamente en las ondas P. ¿De qué derivación sobre todo tienes que ver la onda P para valorarla bien? Dijimos de la derivación 2 porque este prácticamente ve la cabeza del vector de la onda P. Ok. Ahí les va. Miren, ¿qué sucede acá? ¿Qué te llama la atención? Tenía que llamarte la atención esto. Está prácticamente el complejo QRS al revés. Está apuntando para arriba, ¿sí? También tenía que llamar la atención esto. Fíjate, la onda P. Es una onda P muy picuda. Esta es la famosa onda P pulmonale cuando hay un crecimiento auricular derecho. ¿Ok? Pero cuando veamos patología te lo voy a explicar. Bien, si no veías esto no hay problema. Sí, pero son ondas T negativas. Tenía que llamarte la atención si no lo viste. Pero bueno, lo más importante es que hayas visto estas dos cosas. ¿Ok? Bueno, este paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha y asociada a una hipertrofia auricular derecha. ¿Ok? Es enorme, ¿no? ¿Te das cuenta? Es enorme la onda P. Acá la onda P, fíjate, la deflexión en B1 que dijimos va para arriba y para abajo, pero está muy crecido para arriba y para abajo muy poquito. ¿Ok? Bien, acá nuevamente hace énfasis en la onda P. ¿Sí? Busca las ondas P y bueno, te pongo un electro normal para que puedas compararlo. Fíjate, te voy a pedir que hagas énfasis sobre todo en la onda P de la derivación 2, ¿sí? Y además te fijas la derivación B1 y B2. ¿Qué sucede acá? ¿Qué te tenía que llamar la atención acá? En B2, miren, la onda P es negativa y tiene una Q patológica. Bueno, no la he visto, no hay problema. Esta se te podía escapar, pero esta probablemente no. Esta es muy grande, ¿no? Bien, esta sí que no te podía escapar. ¿Cómo están las P acá? Hay una P y hay otra P, ¿sí? ¿A qué te recuerda eso? A los dos vectores de activación de la aurícula. Acá está, uno de los dos vectores está crecido. Esta es la famosa onda P mitrale de crecimientos auriculares izquierdos. ¿Ok? Así se ve. Bien, que te lo voy a explicar ya en patología. Ok, cerramos eso y ahora comenzamos. ¿Cómo se ve el vector? ¡Suscríbete al canal!